Eh, 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 eh Y si vive o muere, ya me da igual Su familia no le va a visitar, porque es un puto vegetal Y si vive o muere, me da igual Su familia no le va a visitar, porque es un puto vegetal Es un puto vegetal, no se puede mover, es un puto vegetal ¡No! Es ploma, la gallina en coma, es ploma Las aventuras de ploma La gallina en coma es ploma, la gallina en coma es ploma, la gallina en coma, las aventuras de ploma. Y a nadie le llama para tomar algo por ahí, que va, y nadie la llama para ir a hacer esquí, a respirar por un aparato es algo que se limita, la enfermera está hasta los huevos, la quiere volar con dinamiza, porque es ploma, la gallina en coma es ploma, la gallina en coma es ploma, la gallina en coma, las aventuras de ploma. La gallina en coma es ploma, la gallina en coma es ploma, la gallina en coma, las aventuras de... Un jodido vegetal que no se puede mover, ploma, la gallina en coma es ploma, la gallina en coma, las aventuras de... Ploma, la gallina en coma es ploma, la gallina en coma es ploma, la gallina en coma, las aventuras de... Ploma.